Ovación y lágrimas en Sálvame tras la dimisión de Maxi Muerta. Los colaboradores de Sálvame han mostrado todo su apoyo al ya ex ministro de Cultura y Deporte y le han felicitado por su manera de dejar el cargo. La dimisión de Maxi Muerta como ministro de Cultura y Deporte tras saberse que defraudó a Hacienda ha pillado a Sálvame en directo. El espacio de Telecinco conectaba con Pedro Piqueras para ofrecer en directo la comparecencia del escritor y periodista y justo después han aplaudido a su ex compañero de cadena por lo que había hecho. Carlota Corredera y el equipo de colaboradores de Sálvame han querido dar un caluroso aplauso a Maxi Muerta tras conocer su decisión. Aplaudo la seriedad con la que el ministro ha tratado el tema y su honestidad, porque es muy difícil. Existe mucha gente honesta. Y Maxi Muerta es un hombre honesto ha afirmado contundentemente Terelu Campos. No había razón para dimitir a sentenciado Jesús Manuel Ruiz. Algunos siguen aferrados y aún no han devuelto lo que robaron ha comentado Carlota. Es inocente ha asegurado María Patiño. El problema lo hemos tenido muchos, porque antes se hacían las cosas de otra forma, y era legal. Con carácter retroactivo me parece que es muy injusto ha aclarado Kiko Hernández en su turno de palabra. Estamos en manos de las redes sociales y el ruido mediático. Dimitir como un pobre inocente, no ha proseguido endureciendo el tono. Dimitir por el compromiso con un proyecto político le ha replicado Terelu. Tras su anuncio de dimisión Belén Esteban también ha querido brindarle todo su apoyo, lo voy a decir con mis palabras. A mí Maxi me ha gustado por su discurso, hasta mi madre y la gente mayor le ha entendido. Yo te doy mi enhorabuena por las palabras tan bien dichas que has dicho. Pero a mí lo que me queda lo voy a enumerar, son el caso Gürtel, Bárcenas, Jordi Puyol, el Bigotes, ETC y el ya lo ha pagado dos veces. Te voy a decir que una retirada es una victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!